Las intensas lluvias de los últimos días mejoraron la producción de agua potable en el país, colocando en 400 millones los galones diarios, lo que refleja un incremento de 70 millones de galones respecto a la segunda semana del mes en curso. El nivel de la presa G-Way subió aproximadamente 2 metros, mientras que valdecia un estimado de 15 centímetros. De acuerdo a lo informado por el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cast, Fellito Suburbí, en tanto los ríos Isa, Duey, Isabela, Osama y Nisao aumentaron sus caudales de manera considerable. El Ministerio de Salud Pública depositó esta semana ante la Fiscalía Especializada de la Salud, la querella en contra de Elizabeth Silverio Silien, propietaria del Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógicas Cotland, por presentarse como neurocientífica sin el debido execuatur de ley. La información fue ofrecida por el director jurídico del Ministerio, Luis Manuel Tolentino. El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la Alta Gracia ratificó esta semana la medida de coerción de prisión preventiva contra John Kelly Martínez, profesor implicado en la muerte de la estudiante de 16 años, Esmeralda Richies. Además de la revisión obligatoria de la medida de coerción, también fue conocida en el tribunal una solicitud de prórroga al plazo de la investigación. La solicitud fue hecha por el Ministerio Público. En tal sentido, Modesto Castillo, abogado de la defensa de Martínez, expuso que el Ministerio Público retiró la prórroga y solo se abocaron a conocer la revisión de la medida de coerción. Francisco Javier García renunció a ser jefe de campaña de Abel Martínez, así lo justificó en una carta de renuncia dirigida a Abel Martínez en su condición de candidato presidencial del PLD. Dicha vacante fue ofrecida al expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, quien rechazó la solicitud debido a su prescripción médica y por su salud, lo que le impide ser el coordinador de la campaña de su partido, aunque garantizó que estará en el Comité Nacional de Campaña colaborando en lo que esté a su alcance. El juzgado de la Segunda Sala Penal del Tribunal de Ejecución de la Pena dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Luis Brito, uno de los implicados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Los abogados Jim Christopher Pérez y Sergio Maldonado, defensa de la familia de la víctima, quien murió a consecuencia de un disparo el 16 de abril, indicaron en un medio local que no les sorprendió las declaraciones de Brito desvinculándose él y los demás acusados del hecho, algo totalmente distinto a lo que dijo en un video que colgó en la red social Facebook antes de ser apresado. En cuanto a Daniel Ramírez Santana, señalado como el taxista que transportó a los malhechores al lugar donde se produjo el homicidio, Keith Barr y quien aún no ha sido enjuiciado, manifestaron que probablemente éste esté colaborando con la fiscalía como un testigo estelar. Por tal razón, está fuera de la medida de coerción. Y finalmente, una diseñadora de moda estadounidense se ha popularizado en redes sociales por tatuarle el cuerpo temporalmente a su bebé de dos años. La acción la ha llevado a recibir fuertes críticas de los internautas. Sin embargo, Chameka Morris, madre del infante, dice no importarle las opiniones de las personas. Con tan solo dos años, el menor suele tener cubierto todo el cuerpo de tatuajes, los cuales han sido ideados por su progenitora, quien empezó a grabar diseños en su hijo desde que él tenía unos seis meses de nacido. Esa acción ha sido repudiada por su propia familia, pues Morris asegura que desde que inició a diseñar la piel de su hijo, sus familiares estaban muy molestos.